Seguimos hablando de deportes y nos quedamos en la localidad de Ricardone. Estuvimos visitando el club atlético independiente allí en Ricardone con el rugby que viene con un gran crecimiento en esta temporada 2022. Estuvimos dialogando con los entrenadores que nos realizan un balance. Bien, venimos bien, la verdad que fue un lindo año. Con varios chicos, varios encuentros que pudimos ir. Así que terminando y viendo cómo arrancamos ya el año que viene. Bien, a ver, comentame un poco lo que ha sido el trabajo con respecto a la categoría, con la edad de los chicos con los que han trabajado. Y mayormente acá se trabaja de 6 años a 14. Pero la mayor cantidad de edad que tenemos en chicos son de 13 y de 7 años. Son la mayor cantidad que tenemos. Pero va variando un poco eso. ¿Cómo ha sido el desempeño de los chicos, Nicolás? Yo creo que espectacular para mí. Porque la idea acá es que los chicos se diviertan, que jueguen, que sean compañeros, que sean amigos entre ellos. Y eso es lo principal. Después el resultado no nos importa mucho. ¿No hay influencia al resultado? No, nunca. Nunca va a ser. Para nosotros creo que cada vez viene mejor. Porque bueno, vamos sumando chicos. Y bueno, estamos... Nosotros lo que valoramos acá es que vengan a divertirse y a pasarla bien. A eso se trata. Así que bueno, venimos con ganas los profes, los chicos, fíjate cómo se están divirtiendo. Y bueno, todo encaminado. ¿Este sábado en la agenda un torneo en Carcaraña? Este sábado tenemos el último torneo de clubes en desarrollo por la Unión Rosalina Rugby en Carcaraña. Sí, sí, lo tenemos el último. ¿Cómo se vienen preparando para este último desafío? ¿Cómo están? A full, a full, a full. Venimos preparándonos muy bien. Hace bastante que estamos preparándonos y bueno, creo que vamos consiguiendo el nivel de los chicos que necesitamos para competir.